Life is Strange es una aventura point and click, del estilo de los juegos episodicos de The Walking Dead. Aquí sigues la vida de Max, una joven estudiante, es apasionada por la fotografía, quien después de una pesadilla descubre que puede regresar el tiempo para prevenir accidentes, corregir decisiones, etc. Los elementos supernaturales de la historia y el ambiente estudiantil me recuerdan un poco a la cinta Donnie Darko, aunque no se ve tan sombrío este juego. La banda sonora está genial, te pone en el estado de ánimo perfecto para vivir la historia. El desarrollo de los personajes es interesante, Max acaba de regresar a su pueblo después de vivir en otra ciudad por algunos años, pasa momentos incómodos de la adolescencia, como sentirse sola, tener pocos amigos, no saber qué hacer, etc. Y eso se le agrega el misterio de una joven desaparecida. El primer episodio dura aproximadamente unas dos horas, pero el juego te invita a explorar y encontrar todas las fotografías disponibles, así como experimentar a la hora de tomar diferentes decisiones. Me gusta la mecánica de regresar el tiempo para resolver acertijos y cambiar decisiones, se siente un poco como el botón de rebobinar que aparece en los juegos de carreras de Forza, ahí sirve para corregir algún choque o algo que salga mal durante la carrera. Aquí te permite experimentar con el qué pasaría si tomo esta decisión. Ok, vamos a ver si esto funciona. ¿Qué pasa? 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 ¡Chill, Victoria. Es solo agua. Sí, agua en mi cashmere. ¿Sabes cuánto esto coste? ¿Sabes cuánto esto coste? You look great. No, 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 ni siquiera en las camas. No, 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 no. ¿Estás bien, Victoria? ¡Lo funcionó! No te arrastras con Max, chicas. Creo que Life is Strange vale mucho la pena. Los personajes son encantadores y la historia me cautivó desde el primer momento. La manufactura del juego es impecable. Claro que para recomendarlo completamente hay que jugar los demás episodios, que todavía no están disponibles. Pero puedo decir con toda seguridad que el inicio es muy prometedor. ¿Qué pasa? Eso fue tan surreal. Se llamó film Little Pieces de Time. Pero podría estar hablando de la fotografía, como probablemente era. Ok.